El avistamiento de ballenas también se puede disfrutar en Manta. En esta ciudad, la Dirección de Turismo hizo el lanzamiento de la temporada para que los turistas, mediante un tour, hagan un recorrido por el perfil costero de la ciudad. Van a poder disfrutar de este recorrido, el perfil costero que incluye Manta, San Mateo, Santa Marianita. El lugar de la embarcación será justamente a la altura del edificio San Marino 1 y asimismo el límite de promoción de los promotores de la playa El Murciélago será hasta la altura de la ubicación de los parasoles para que sepan que ese es el punto de salida. En Manta existen dos asociaciones que cuentan con todos los permisos para realizar este recorrido, dijo Analia Navarrete, directora de Turismo, quien explicó que los operadores fueron capacitados y ya están certificados por el municipio para esta actividad. Un precio módico estipulado a 15 dólares por persona, 10 dólares en grupo, incluye de dos a tres horas de recorrido y adicional está incluido un snack, un dulce y una bebida por supuesto no alcohólica. Ya tenemos el cuarto año consecutivo que estamos realizando, ya el hábitamento de ballenas y se les pide cordialmente a toda la ciudadanía, ya sean nacionales, extranjeros que ven a visitar esta playa que es lo mejor que existe. El recorrido se puede realizar desde julio hasta septiembre. Las operadoras se encuentran en la playa Murciélago. Gracias. 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 Gracias.